Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en Campus Avinilla, es el quinto turno y hoy es el Día Especial, también conocido como el Día del Agua. Vamos a preguntarle a alguien qué tal se nos está pasando y que nos cuente un poquito sobre ese día en general. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Y dónde eres? Mi joven. Genial, bueno, pues cuéntanos un poquito. Hoy es el Día Especial, ¿qué tal? ¿Cómo te has despertado? Pues me han despertado los payasos con una canción y dándonos caramelos. Y luego tuviste ahí una gincana, ¿verdad? Del agua, porque hoy me has conocido también como el Día del Agua, ¿sabes por qué? Sí, porque casi todas las actividades están basadas por agua. Genial, y después los castillos, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Cuál ha sido tu castillo favorito? Todo. Todo, ¿no? Te lo has pasado bien. Y ahora mismo estamos en la fiesta de la espuma. ¿Qué tal te lo estás pasando con tus amigos? ¿Estás empapada de espuma? Claro. Perfecto. Bueno, ¿y esta noche qué tenemos? Nachi Vicenca. Y Vicenca. ¿Tienes ganas? Muchísimo. ¿Te gusta mucho bailar? Sí. Bueno, pues genial. Bueno, nada, nos vamos a despedir todos los papis y las mames que estén en sus casas, ¿vale? Y nos vamos a quedar aquí disfrutando del Día Especial, ¿vale? Adiós.